Y hablando de créditos, de dinero, Paola, el gobierno a través del Ministerio del Interior también ha aumentado la recompensa para quien pueda dar información sobre el paradero del prófugo Vladimir Cerrón. Vamos a poner el comunicado que ha emitido el Ministerio del Interior a través del programa de recompensas a nivel nacional y ahí lo tenemos, ¿no? La fotografía de Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre, prófugo de la justicia con una sentencia de tres años y seis meses de cárcel por el caso Aeródromo Huán, con un caso de corrupción que ya ha sido sentenciado por el Poder Judicial y se ofrecen 500 mil soles para quien dé cualquier tipo de información que ayude, que contribuya a su captura. Medio millón de soles por información que dé con el paradero de Vladimir Cerrón. Bueno, la recompensa inicial era de 100 mil soles, luego se duplicó a 200 mil y ahora ya el Ministerio del Interior da una recompensa de 500 mil soles. Es el prófugo de la justicia por el que se ofrece más dinero, Paola, dentro de toda la lista de prófugos que hay para quienes ofrece recompensa. Bueno, el ministro Santibáñez, hay que recordar, prometió al inicio de su gestión capturar a Vladimir Cerrón. Dijo que iba a ser uno de los grandes hitos de su gestión. Han pasado los meses y hasta ahora no ha cumplido con tal promesa y el propio Ministerio eleva la recompensa para dar con su captura. Van más de 330 días, ya poco de cumplir un año. El 6 de octubre se cumple exactamente un año, desde que Vladimir Cerrón está prófugo de la justicia y no hay quien logre ubicarla, pese a los operativos que se hacen de cuando en cuando.